¿Qué es el tema de la autopista del oeste? ¿Qué es el tema de la autopista del oeste? A dos de los integrantes de nuestra sociedad que son vecinos, pero además preocupados por el ambiente, porque se pueda vivir un poquito mejor todos los días. Y bueno, este tipo de accionar, reitero, bueno, hecha por la borda. El trabajo que vienen realizando desde hace muchos años, bueno, a los dos, gracias, Luis y Carolina, vecinos de nuestra región, preocupados por esto. Bueno, que en Ituzangó se dio a comienzos de año, por mencionar algunos casos que se dieron en los últimos 6, 7 meses, sobre un taller que se había incorporado sobre la colectora norte de la autopista. Después, al poco tiempo, una hamburguesería que desembarcó, valga el nombre, ahí también sobre Ituzangón, la colectora norte, en Urlingan, en 3 de febrero, en Morón. Bueno, en la última semana también fue terrible la cantidad de árboles que fueron derribados y las autoridades, bueno, dicen, bueno, nosotros no tenemos injerencia y poco control. Y las autoridades de la autopista que también dicen, podemos tomar cartas en el asunto, pero a partir de que tenemos información y no está todo muy claro. Bueno, es un descontrol lo que se está dando. Es un descontrol, es un... bueno, me presento primero, soy Carolina de Luca, de COEPSA. Sí, ahí seguramente los títulos. Perfecto. Es un vandalismo forestal, pero en realidad es una mutilación sistemática. Hay un fallo en Cava que habla de que el árbol es un ser vivo, aquí directamente le sacan cualquier funcionalidad, porque hacen a la salud pública. Los cortes, el último se registró el 3 del 7 en Morón, a la altura del Puente Rosales, pero esto comenzó en el 2009 con un cartel político. Ahora los comerciantes, a partir de que comenzó el año 2024, en febrero hubo dos, en mayo otros dos, en junio, y bueno, y el último en Morón. Se van dando sistemáticamente, y tú cengó, Urlingan, Morón, y tú... así. El tema principal es que, bueno, tuvimos una reunión con gente de la autopista el 28 de mayo, representantes también de Vialidad, gente del municipio de Ituzangó, de Bora Guerra, y ahí, ¿qué se acordó? En primera instancia, se entiende que la ley es conocida por todos, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Entonces, se van a poner carteles sobre las márgenes de la autopista que les informen que eso es una zona ecológicamente protegida y que la barrera acústica forestal tiene una función. Por eso tiene ciertas características, que es morigerar toda la contaminación que se produce sobre la autopista del oeste. Entonces, cortarlo provoca un daño ambiental severo, atenta contra la salud pública, pero además va a infringir o van a violar las leyes. El artículo 41 de la Constitución Nacional va a violar la Ley de Ambiente General, la 25.675, y las tres ordenanzas que se firmaron allá por el 2007, un proyecto de nuestra autoría, que se aprobaron por unanimidad en todos los consejos del liderazgo. El Morón, Urlingan e Ituzangó. Exactamente. Con lo cual, queremos informarle a los terceros que contraten, que además realizan esta labor sotoboche y a la madrugada, con lo cual saben claramente que están incurriendo en un delito, les vamos a informar que ya se secuestraron y se les van a secuestrar herramientas y maquinarias. Y a los frentistas, comerciantes, que contraten a esta gente, que también con directivas de hacerlo a sotoboche y a la madrugada, se les va a decir que ya tuvieron multas, sanciones, inhabilitaciones, y se está estudiando ponerle futuras inhabilitaciones cuando quieran volver a gestionar la habilitación en ese municipio. Luis, buenas noches, ¿cómo le va? Un árbol no es solamente una cuestión decorativa, o solamente, nos puede gustar o no un árbol de determinada especie, pero cumple una función importante, ¿no? Importantísima, en todos los aspectos. La salud pública, en su atenuación de ruidos, en el caso particularmente de las autopistas. Funciona como una barrera. Son barreras acústicas y de salud, porque ellos absorben muchos de los elementos que desprenden los automóviles, que circulan por la autopista, con lo cual es fundamental la preservación de esos árboles y la nueva forestación. O sea, hay algo que la autopista no está cumpliendo, que es continuar la forestación de un plan que se había gestado ya hace muchos años, en el cual COEPSA fue autor de ese plan, y no lo están terminando de cumplir. O sea, no solamente hay que proteger los que están, sino que también tienen que seguir forestando. ¿Cuál es la excusa de esto, o el motivo por el cual no se está cumpliendo? Bueno, el tema es el vandalismo. Ellos hacen el recorrido y tratan de plantar especies, pero es más rápido la mutilación de los árboles. Ahora, con respecto a los beneficios de los árboles, porque quizás la gente no lo sabe, no solo transforman el dióxido de carbono en oxígeno, la contaminación sonora, que el oído es irrecuperable, la contaminación visual que produce estrés, dolor de cabeza, irritabilidad. Además de eso, protegen la bifauna y además almacenan todo lo que se emite de los combustibles. Dióxido de azufre, nitrógeno, óxidos nítricos. En un último estudio en París se descubrió incluso que atrapan microorganismos del ambiente y en su follaje lo transforman en ozono. Ozono es un gas bactericida, con lo cual uno hace que ese aire que respira sea libre de bacterias, sea puro. Entonces, cuando ves un árbol mutilado, tenés que saber en tu zona que estás respirando un aire paupérrimo. Ahora, esto es lo que queremos decir nosotros, por ejemplo. Estos temas ambientales tienen una gran complejidad, porque en general tienen muchas jurisdicciones, muchas responsabilidades, muchas autoridades de aplicación a las que hay que remitir. Entonces, si el Estado, que no está preparado para trabajar en forma articulada, sigue en esta tesitura, es muy difícil perseguir estos delitos en tiempo y forma, digamos. Entonces, nosotros tenemos que solicitarle a los tres municipios que tienen estas ordenanzas que se junten, que aúnen criterios en la sanción que tiene que ser ejemplificadora, porque si no, no hay forma de que terminen estas talas. Y además, esto es lo más importante, nosotros seguimos bregando por las fiscalías ambientales. Es la única forma de investigar estos delitos con premura y certeza. En los casos de Ituzaingó, que se dieron en el mes de febrero, mayo y junio, el caso del taller este que se instaló, también una hamburguesería y otras situaciones que se dieron sobre la margen norte, el Estado municipal tomó intervención, elevó una denuncia ante la justicia ordinaria. Hemos consultado a partir de nuestro trabajo, y la verdad que los fiscales estamos abarrotados abarrotados de trabajos con cuestiones importantes como estas, cuando hablamos de crímenes, secuestros, cuestiones ligadas con el cotidiano de nosotros. Y si la verdad, ante esto, también estamos como atados porque no son muchos los elementos, o no tenemos capacidad y el conocimiento. Tuvieron muy buena predisposición, porque por ejemplo, Markevich, que el fuimos a ver, y a su cargo tiene un montón de otras cuestiones importantes, como secuestros, narcotráfico. Los fiscales de Ituzaingó, que es donde el municipio de Ituzaingó, le ponen la mejor onda. Pero aparte, nuestro otro problema es que hay que ponerlos en autos, porque hay un montón de cuestiones ambientales, necesitamos gente que tenga expertise en ese tema. Claro, claro. Porque si no, tenés que ponerlo en autos de un montón de cuestiones que a nosotros nos llevaron años de gestión. Y vos se lo tenés que trasladar en un solo minuto, en una denuncia. Y algo novedoso que se dio a partir de una situación puntual en Ituzaingó, con la hamburguesería, lo escuchamos aquí en nuestro programa, al funcionario Martín Rossi, que dijo, además de toda la información que le fue suministrada a partir de la denuncia judicial a la justicia, fue sancionada la concesionaria de la autopista por no ejercer los controles que tiene que ejercer en el momento que los tiene que ejercer. Algo que para nosotros por lo menos fue novedoso en ese momento. Hace un mes y medio, dos meses atrás aproximadamente. Claro, porque la autopista tiene que proteger lo que es su patrimonio, que en definitiva es patrimonio del municipio y de los vecinos. O sea, ellos tienen que ocuparse y preocuparse de conservar el estado de los árboles que cumplen estas funciones, ¿verdad? Ustedes son conscientes de la subestimación que muchas veces las autoridades políticas de tal o cual municipio, cuando surgen los grupos ambientalistas, los que en definitiva trabajan para que todos vivamos un poquito mejor. Dicen, ahí viene, y permítanme el término, los locos rompen y no lo vamos a decir. Lo que pasa es que ellos siempre plantean... Los que definen a los arbolitos, pero... Claro, plantean esta dicotomía. Si sos ambientalista vas en contra del progreso. Mentira. Es un progreso sustentable. Pero al mismo tiempo, tienen el tupé de tomar nuestro discurso y lo van vaciando de contenido. ¿Por qué? Porque salen en videos dándose un greenwashing, ¿no? De que son municipios verdes y, por ejemplo, filman limpiando un pote de yogur diciendo que el reciclaje, o hablas con otro municipio y te dice, no, voy a plantar arbolitos. No, no es solamente eso. Es vivir bien en el lugar que elegimos vivir. Porque en última instancia, ellos son pasajeros. Nosotros optamos vivir en estos lugares de privilegio, con árboles, con árboles y fauna que se respete, y respirando aire puro, principalmente. Control y sanciones, ¿no, Luis? Control y sanciones para todos. O sea, todos tenemos parte de responsabilidad en esto. Nosotros como ONG cumplimos con nuestra función de denunciar estos actos. Pero después cada autoridad tiene que ponerse los pantalones y actuar en consecuencia. Si no, todo queda en la nada y nosotros terminamos siendo los que molestamos con nuestras denuncias. Y la verdad es que es lejos está en nosotros molestar a nadie. Bueno, como integrante de esta sociedad, gracias. Gracias por el laburo que vienen realizando, el trabajo que vienen haciendo hace muchísimos años. Muchos años. Luchando contra viento y marea, muchas veces contra las autoridades políticas que a veces, como dice aquí Carolina, desde el discurso, el mar, que tiene más, está bárbaro, ¿sí? Pero también en la práctica hay que experimentar todo eso que uno muchas veces a través de las redes sociales, la televisión, la radio o un boletín informativo lo ve. Pero bueno, eso hay que traducirlo en hechos concretos. A los dos, muchísimas gracias. Un placer, si es un gusto. Durante esta charla, allí en pantalla figuraban los datos, ¿los querés proporcionar para aquellos que quieran comunicarse con COEPSA? Sí, perfecto. Lo reforzamos. Bueno, COEPSA, tenemos el WhatsApp de la ONG, por lo pronto doy el mío, 1553-753912. Mi nombre es Carolina De Luca. Y lo más importante es eso, que Ituzangó aportó ese número de teléfono. Ah, bien. 4623-7771. Para denunciar. Para que los vecinos que vean el delito, o que podaron en su zona al bosquecillo, llamen a ese número y denuncien. Cabe destacar que es el único municipio que se prestó a tomar acciones directas. Por eso puso ese número de teléfono a disposición de los vecinos. Está muy bien, está muy bien. Gracias a los dos por estar con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.